Hoy te mostraré la ruta para obtener el artefacto de la manada en el mapa de Iceland. Esta cueva inicia en 68.56. Al entrar seguiremos el camino guiados por los hongos del suelo. Ten cuidado porque en esta zona podrían salir raptors. Cuando llegues a 67.3-57.8 deberás bajar por este camino. Antes de llegar a 67.5-58.5 ten a la mano una criatura con la cual defenderte. Yo te recomiendo o un tilacoleo o un megaterio. En esta zona te van a salir onyx, pulmos corpios, aracneos y artropleuras. Contra estos la criatura más efectiva será el megaterio. Ya que este ganará un bufo de daño apenas mate algún insecto. Adicionalmente te recomiendo que lleves sacos de dormir, bolsas de sangre y antídotos en caso de ser infectado de rabia. Aquí podrás tomar dos rutas. La primera es la de la izquierda y bajar lentamente matando todas las criaturas. Aquí agarra el camino hacia la izquierda. La segunda opción es lanzarte al vacío. Pero primero ten en cuenta el daño por caída y que aquí abajo te encontrarás con muchísimas criaturas. Una vez las elimines, agarra el camino de 67.6-58.8. Aquí agarra el primer camino a la derecha. Aquí deberás guardar tu montura y volver a sacarla en 68.5-59.2. O si no, quedarás atrapado. En esta zona encontraremos más criaturas y una nota de explorador. Recuerda agarrar la nota para aprovechar el bufo de experiencia. Seguiremos por este camino y en la intercepción de 69.2-59.2 agarraremos el camino de la derecha. Continuaremos este camino por la derecha hasta que lleguemos a la estructura en 70.8-59.9. Tenemos que llegar aquí. Podrás llegar a través de la estructura, brincando con el Tila o por el camino de la derecha. Aquí saldrán múltiples criaturas acuáticas. Ten cuidado porque tendremos que cruzar y llegar a la pared de enfrente. Al llegar a esta pared debemos bajarnos de la montura y seguir el camino para encontrar el artefacto. Y para regresar debemos utilizar el mismo recorrido pero a la inversa. Espero te haya gustado y hasta otra.